En el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana... ...ha expuesto el artista argentino Julio Leparck... ...una selección de sus obras que forman un conjunto... ...verdaderamente original. Luz, espacio y movimiento... ...es el lema de esta exposición... ...y en verdad que cumple a maravilla el enunciado que se inscribe... ...en una de las variantes actuales del llamado... ...arte cinético. Leparck no es, según han hecho constar sus presentadores... ...y puede apreciarse por estas muestras... ...un pintor en el sentido tradicional y estético de la palabra. Sus obras se basan en fenómenos y efectos visuales... ...que exigen la colaboración del espectador. Este es, como un elemento más en el juego de planos brillantes... ...y sombras, puestos en movimiento por el artista... ...con todos los recursos de la técnica moderna... ...inspirada en las iniciativas de los cultivadores de Leparck. La dinámica de estas formas plásticas requiere una instalación especial... ...que, más que a las salas tradicionales de exposiciones... ...cuadra a los locales cinematográficos. Estas obras suponen una divertida innovación... ...en la manera de desarrollar y presentar las imágenes visuales. Música 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 Música